¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Tierra Media, Sombras de Mordor y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior donde pues morimos al final, pero a fin de cuentas nos sirvió para aumentar nuestro poder y ahí hay otro de esos monos que les digo que no sé qué hagan, pero son fuertes. Lo que sí sé es que no me le debo de acercar, eso sí lo tengo claro, que no me le debo de acercar y el día de hoy tengo ganas de matar a este, pero no sé dónde está. A ver, vamos a ver en el mapa, a ver si lo podemos encontrar. Sí, miren, lo tenemos cerquita y en el capítulo del día de hoy vamos a ir hacia donde está este tipo, hacia donde está este tipo y me voy a teletransportar en tres, en dos. Ah, pero primero, aguántenme, aguántenme las carnitas, aguántenme las carnitas. Primero, voy a matar a este. ¡Oh, qué bonita! ¡Ay, es uno de ellos! También es un... no, 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 pensé que era un... Ah, no, sí, es un general, mira. No puedes conmigo. Es un general. Duxa, hijo de troll. ¿Ah? Empezando el capítulo y nos echamos a uno de los perrones, a uno de los perrones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y vamos a obtener información de él. Así, así se obtiene información de él y... ¡Habla! ¡Habla, mono! ¡Vientos! Vamos a obtener información sobre dónde se encuentra algún otro general. Estos que ya están develados, ¿no? Este de aquí. Mira, es un viejito. Este se ve que está viejito. Se ve que está viejito y no va a durar mucho. Vulnerable de ataques a distancia. Bien, entonces este es vulnerable a todo prácticamente. Y lo matamos así. ¡Crack! ¡Crack! Le hizo crack su gargantita. Su gargantita le hizo crack. Su gargantita le hizo crack. Déjenme ver las... Aquí lo del audio. No, lo del audio está bien. Lo del audio creo que sí está bien. Así que ahora sí me voy a teletransportar en tres... Ah, pero primero tengo que agarrar esto. Otra vez, se me está olvidando. Agarramos esto. ¡Fum! Ya lo absorbí. Y nos teletransportamos en tres, en dos, en uno. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí, pero aquí hay un mono que... Que sospecha de mi existencia. ¡Ah, mira! Es alguien... Es alguien que es inmune a los ataques así sigilosos. Pero probablemente no sea inmune... ¡Ay, también es inmune a los ataques a distancia! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia tan desgraciada! Bueno... A ver... ¿Quién eres? ¡Lamluch! El debilucho. ¡Ah! Si es debilucho, entonces... No tendré ningún problema contra él. ¡Oh! ¿Qué he hecho? Algo echó a este mono. Algo echó a este mono que creo que me está envenenando. ¡Oh! ¿Qué hubo? ¡Ay! Se me está bajando la sangre bien machín. Tengo que sacarlo de aquí porque si no... Si no... ¡Ah! No me dejó subir. Bueno, pero puedo hacer esto. Mira. Esta no te la sabías. ¿No te sabías este truco que es mío? ¿Por qué es mío mi truco? Yo lo inventé. Sí, yo lo inventé este truco. Vamos. Exacto. Vamos a librarnos de este. Vamos a matar a este. Y vamos a ver si puedo agarrar a este antes de que este me agarre. A mí. ¡Híjole! No me dejó este desgraciado de atrás. Nada. Nada de eso. Híjole. Y me voy a morir. Me voy a morir si sigo... Si sigo acercándome a él. Así que primero voy a echarme al arquero. ¡Ah! Híjole. Me está lanzando machetotes. Machetotes. Vamos a matar a este. ¡Uh! Así de sorpresita. De sorpresita. Como pitufo no sé qué. Como pitufo no sé qué. Híjole. Se me olvidó que este no se puede matar así. Es inmune a estas cosas. Bueno. Pero es debilucho. Es lo bueno que es debilucho. Y mientras no lance otra de esas cosas de veneno. Creo que todo va a estar bien. Pero yo tenía ganas de agarrarlo. Bueno. Ni modo. Lo voy a tener que matar. ¡Oh! No puedo. Ni siquiera puedo matarlo. Déjenme matarlo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Vamos. Tú. Vete de aquí. Vete de aquí. A ti nadie te quiere. No. ¿Me dejó treparme? Sí. Otra vez lo mismo. Porque me equivoqué de botón. Pero tú. ¿Qué? Ahora sí. Habla. ¡Oh! Pero qué bien se escucha. Tú. Bueno. Yo creo que tengo los audífonos. ¿Verdad? Pero no sé si ustedes lo escuchen. Igual de bien que yo. Vamos a ver a este. Oh. Poder ocho. Este sí está. Mazo. Está mazo este mono. Vamos. Ya está. Crack. Crack a su gargantita. Crack a su gargantita. Y obtenemos esto de aquí. A ver si nos cura. No. No creo que nos cure. Pero por allí. Hay unas hierbitas. Que son las que te curan. Y sí hay hierbitas por aquí. De hecho. De hecho. Sí hay hierbitas cerca. De las que te curan. Ah. Mira. Y aquí está la cosa esta. Pero. Sería prudente. Sería prudente. Antes de llegar a la misión. Mejor. Ir por esto. Para curarnos. Ah. Mira. A este puedo obtener la información. Después de muerto. Después de muerto. Puedo obtener información. Y vamos a obtener información sobre este. Nivel 5. Muy bien. Oh. Mira. Este tiene. Está ligado con el de allá arriba. No sé. Que tenga que ver eso. Pero está ligado. Y voy a agarrar esto para curarme. De todos modos. Creo que me curo solito. Poco a poco. Pero. Nada mejor que echarte un chute de. De marihuana. Para curarte. A ver. Vamos aquí. Ah. Yo pensé que. Podía mejorar algo. Armas y runas. De este lado. Aquí. Tengo. Tengo esto. Y también tengo esto. Mmm. Mmm. No sé qué hace eso. Bueno. Nivel 8. Nivel 7. Esto es nivel 4. Traidor. Y esto. Oh. También tienen niveles estas cosas. Épica. Esta es la que tenía al principio. Vámonos. Y vamos a entrar a la misión secundaria de ejecución. Eh. Para dispensar justicia a traidores. No me importa. Ataca durante la ejecución para debilitar al ejército de Sauron. Más 40 de poder. Más 40 creo que dije. Este cuate que. Merecen la muerte. Y yo se las daré. Yo sé que merecen la muerte. Pero. Pero. Déjame dárselas yo hombre. Te ahorro el trabajo. Te ahorro el trabajo. ¿Quién es el que está cerca? Creo que es este. Creo que es este. El que está cerquita de nosotros. Sí. Es este. Ah. Vulnerable. Arremates sigilosos. Vulnerable. Ataques de bestias. Ataques sigilosos. Híjole. Dudo. Dudo poderlo matar con sigilo. Porque está rodeado por muchos monos. Así que. Si hago esto. Voy a matar a los arqueros. Que son los que caen más gordos. Aquí al comienzo de esto. Ya se dieron cuenta. Ya se dieron cuenta. Voy a hacer esto. Me voy a aventar así. Y voy a correr rápidamente. Y llegando. Toma. Así. De sencillo fue esto. ¿Se fijaron ese ataque sigiloso? La verdad. La verdad. Cuando pasó por mi cabeza. Yo dije. No va a funcionar. Pero como ustedes ya me conocen. Que soy. Que me gusta irme sin miedo a la muerte. Pues de todos modos. Lo maté. De todos modos. Lo intenté. Murió. Y nadie tomó su lugar. No. Nadie tomó su lugar. Pobrecito mono. Lo dejaron morir. Y ustedes también van a correr o qué. Ay. No corrieron los desgraciados. A ver. Ustedes no tienen temor de Dios o qué. Estos monos no tienen temor de Dios. Vamos a ver si. No me van a dejar agarrar mi. 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 No me van a dejar agarrar. Ah. Bueno. Vamos a tratar de. Matarlos a todos. A ver si puedo. A ver hasta cuántos puedo eliminar. A ver qué tan fuerte soy. A ver qué tan fuerte soy. A ver. Me están estorbando entre todos. Me van a matar. Me van a matar. Si sigo así. Estos desgraciados me van a matar. No. No debo. No debo. No debo. No debo. Oh. Sí. Ya sabía. Ya sabía. Que esto iba a suceder. Bueno. Pero puedo hacer esto. Y esto. Y listo. Se acabó. Se acabó esto. Y me voy a echar a correr. Otra mona. No estás en muy buen estado. Te voy a mostrar mi compasión. Matándote. Bueno. Eres muy amable. Pero. Este quién es. A vulnerable. A remates de combate. Vulnerable a remates sigilosos. Vulnerable a ataques a distancia. A este lo puedo matar desde lejos. Así que. Me voy a echar a correr. Me voy a echar a correr. Aprovechando que se puede matar a distancia. Y. Voy a trepar aquí. A ver si no me da esa flecha. No. No me dio. No. No me dio. No. No me dio. Y aprovechando que ya estoy aquí. Fuu. Así. Así miren. Pum. Yo te voy a mostrar mi compasión. Sacándote un ojo con mis flechas. Y todos los demás. A ver. ¿Ustedes qué decían? ¿Ustedes qué decían? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tienes información para mí? Gracias. Gracias por tu información. Gracias por tu cooperación con la sociedad. Vamos a desbloquear a este que está hasta la orillita. Muy escondido. Nivel 8. Nivel 8. Vulnerable a remates de combate. Vulnerable a remates sigilosos. Bien. Bien. Y crack. Ah, bueno. No fue crack. Pero fue uno en el ojo bien bonito. Y sin cabeza. Muy bien. Y tenemos dos mejoras que están aquí. Una de arco. Martillito élfico. El ratbag debe pasar la noche mirando por encima del hombro. Solo tiene suerte. Listo. Vamos a... Aquí. Aquí. Aquí este que dice 4. Vamos a cambiarlo por este que es nivel 6. Que no la... Sigo sin entender qué significa eso, pero... Es nivel 6. Y si es nivel 6, pues hay que ponerlo. Y esto es nivel 6. Así que hay que ponerlo. Entre más nivel tenga, mejor. Vámonos. No sé si sea igual que en los RPGs. Pero en los RPGs, mientras más nivel tenga, mejor. Bueno, no siempre, ¿verdad? Tú. Dame tu alma. Dame tu alma. Y después muérete. Después muérete. De ida y de regreso. Así de sencillo. Y qué más tenemos por aquí. Qué más tenemos por aquí. Tenemos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde fregados? Ah, aquí estoy. Vamos a agarrar esta misión primaria. Caza a los cazadores. Vamos para allá. Y nos teletransportamos en 3. 2. 1. Ya llegué. 0. 0. Dije 0. Ya llegué. Y aquí hay un arquero que... ¿Dónde está? Ah, no. Está arriba. Está arriba. No me ve. No me ve. Y si no me ve, no estorba. Así que caemos aquí. Y llegamos de este lado. Vamos a ver qué tal está esta misión. Desafía a Oda. Rompejuramentos. No sé qué. Derrota a los guardianes del caudillo antes de enfrentarte a él. Pista. Es una pista. Es una pista. Eso es una pista. Y los cazadores son los que están de amarillito. De amarillito. Mira, desde aquí me dejó la chiluca. Uno menos. ¿Esos son los cazadores? No. Los cazadores son esos de amarillo. La regué. Bueno. Pero le puedo dar a esa. ¡Pum! ¡Pum! ¿Restaurar salud? No, gracias. Todavía tengo toda mi salud bien... Bien sanito que estoy. Bien sanito. Estos hombres se extienden por nuestra tierra como las ratas. Y como tales deben ser a placer. Matamos a este. Y nadie se da cuenta de mi existencia. Eso es bueno. ¿Nos faltan otros más? ¡Este Uru fue asesinado! Así es, muchachito. Así es. Qué bueno que te diste cuenta. Las mosquitas no sé qué... Qué es lo que hacen exactamente. Pero creo que los distraen. Creo que los distraen. Yo me corro por este lado. Me voy a correr por este lado. Y voy a matar a ese. Antes de que se dé cuenta de mi existencia. Listo. Y ya no tengo flechas. Necesito flechas. ¿Dónde tengo flechas? Allí hay flechas. De aquel lado. ¡Ajá! ¡Ajá! De aquel lado hay flechas. Hay que ir de ese lado. Ah, mira. Creo que hay una jaula de ese lado. Vamos, 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 vamos. ¡Vuelta mortal! Y no hay nada en la jaula. Yo esperaba que hubiera un... A ver. De este lado. ¿Tenemos información sobre este? Sí. Este es el de la misión en la que estamos ahorita. Creo. Creo, sí. ¿Y qué información tenemos de él? Dice... Miedo a surbi a rival. Le aterra acercarse a capitán desconocido. O sea, yo. Supongo. Dañado por remates de combate. Dañado por ataques a distancia. Puede morir instantáneamente por el disparo de una flecha. ¿Qué más tenemos de este lado? Utilizar la visión de águilas. Se me olvida utilizarla. ¡Listo! Necesito... Necesito flechas. Vamos. Vamos, vamos. Ya no tengo flechas. Alguien que me dé unas flechas por el amor de Dios. Alguien que me dé unas flechas por el amor de Dios. Mendigando flechas. No veo que venga ningún orco. Me gustaría que viniera algún orco por aquí. Pero no. No vienen. Ah, mira. Ya hay el... ¡Ay! Apareció instantáneamente. ¿Se fijaron? No, no, no. No es cierto. No soy yo. No soy yo. No soy yo. No soy yo. Te equivocaste. No soy yo. De veritas que no soy yo. Híjole. Aquel baboso va a dar la alarma. Necesito matarlo antes de que llegue allá. ¡Pum! ¡Qué bonito! Allá ya me vio el cabezón. ¡Ota! 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 Pero ya tengo flechas, Ota. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Ya tengo flechas y... ¡Ah! Me pegó. Me pegó. Sí, soy yo. Voy a hacer un corte por cada cazador que mataste. Y después a los caragos. ¡Ah! No, si yo suelto primero al caragos. ¡Oh, que la chistosa! Bueno. Bueno. No puedo treparme. Me voy a echar a correr tantito. Tantito. Me voy a echar a correr tantito. Y voy a soltar al caragos para que me eche la mano aquí. Vamos. Date vuelta. Y súbete. ¡Oh! Y ahora sí, por fin. Es la primera vez que logro esquivar al caragosan. Y ya puedo matar a este desgraciado. ¿No le di? Híjole. No murió instantáneamente por la flecha, pero... Por lo menos le bajé algo de sangre. Ah, le pegué al caragos. Pobrecito. ¡Se va! No, no, no. Nada de eso. Nada de eso, ¿eh? Nada de eso. ¡Ah! Vientos, caragos. Tú sí sabes. Vientos, caragos. Tú sí sabes. Vamos. Moriste. Que un guamazo. ¡Muriste! Te moriste de un trancazo, mono. ¡Ay! ¡Ah! Me atacó el caragor. ¿A mí? Creo que sí. Creo que sí. Me atacó a mí el caragor. Bueno. Híjole, caragor. Híjole, caragorcito. Espérame. Espérame, por favorcito. Espérame, por favorcito, caragorcito. Se fue para allá. Se fue para allá. Vete, caragorcito, por favor. Bueno. Si no te vas. Si no te vas, te voy a tener que montar. Y espero poder montarlo. Vamos para acá. Y... ¡Yé! Bien. Gracias, gracias, gracias. Gracias, público inteligente y conocedor. Recogemos esto. Recogemos esto. ¡Gracias! Ah, mira. Aquí hay sangre. Y yo necesito. Aquí hay sangre y yo necesito. ¿Qué son estos? Camotes, papas. Algo así. Va a decir como pan. Ah, mira. Pan de tierra. Bueno, pero son como camotes. ¿Sí? ¡Cállate! ¡Oh, mira! Es un general. Es un general también este tipo. ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Cómetelo, caragorcito! Este también es un generalito. Ah, ya me mató a mi caragor. ¡Qué mala onda! Eso no se hace. Mono. Mono. Oye, este está fuerte, ¿eh? Este sí está fuerte. ¡Oh! Tómala. ¿Quién eres tú? ¡No te escaparás de mí! ¿Y por qué no te quemas la pelona? ¡Voy a encontrarte! ¡Cállate, Shrek! ¿Eres Shrek o qué? A ver, ¿quién eres tú? ¿Y por qué rayos tienes la pelona brillando? ¿Por qué no te quemas la pelona? Vas. Uno. Dos. Más. Tres. 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 Y... Ah, mira. Puedo obtener... Híjole, lo maté. No, no lo maté. Bien. Bien. Muy bien. Vamos y obtenemos información de él. ¡Abre! ¡Silencia tu mente! Vámonos. ¡Ay, mira! Ya se pusieron otros tres aquí. ¡Oh, qué fregados! ¡Qué fregados! Pero, ¿qué fregados? Mato a uno y llega a otro. Entonces, ¿qué chiste tiene? Si mato a uno y llega a otro. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Bueno, supongo que nunca terminaré con ellos. Y según yo, a este tipo ya lo había matado. ¡Listo! ¡Crank! Así te hizo tu cabecita. Así te hizo tu cabecita. Te hizo así tu cabecita. Agarramos esto. Y listo. Equipar. Aquí está. Es esto. Nivel 16. ¡Uy! ¡Uy! Nivel 16. Y esto es nivel... 4, 7... Nivel... ¿Cuál es el que tengo? Tengo este. ¡Oh, mira! Nivel 16. Este es el que tengo. Bueno, me lo dejó. Me lo dejó. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Y veamos qué tenemos de este lado. Mira. Una liberación de... Liberación de cosas. De cosas. Liberación de rehenes o de esclavos o como se llama. No escuchaste nada. Estabas escuchando mal, mono. Estás escuchando mal. Es lo único que yo te puedo decir. Agarramos esto. Y... Cierra la boca. Los esclavos son ejecutados por bla, 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 bla. Y con esto obtenemos dinero. Y al mismo tiempo, eso nos ayuda a que los esclavos cuando nos estén persiguiendo los Uruks. Ellos nos ayudan a... A detenerlos. ¡Muéranse! Y se acabó. Así de sencillo. ¡Salto, élfico! Ah, yo pensé que ibas a saltar más chido. Bájame, mátame. Me da igual. Ah, ya. No seas dramático. No seas dramático, hombre. Gracias. Matamos a este. ¡Pum! Ah, y este es un general. ¡Pum! Le damos otro. ¡Pum! Y le damos uno más. ¡Pum! Y llegamos con él. ¡Ah! ¡Ni de broma! ¡Retirada! ¿Cuál retirada? Hasta crees que te voy a dejar, mono. Hasta crees que te voy a dejar retirarte. Oye, ¿a dónde vas? ¡Listo! ¡Listo! Usará como escudo. Vamos a agarrarlo. Y... ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Ja, ja! No sé ni qué le estoy haciendo a aquel mono, pero... ¡Muérete! ¡Muérete, desgra! ¡Desgra! ¡Desgrací a ti! ¡Oh! ¡Sáquese! ¡Ah! ¡Pero hoy! ¡Oy! ¡Oy! ¡Qué bonita muerte! Te moriste muy bonito, mono. ¡Felicidades! Y yo con toda la paz del mundo, agarro esto. Gracias, gracias. Y voy a salvar a los otros monos, aprovechando que los otros ya se echaron a correr. ¿Cuás? ¡Ja! Bueno, si tú lo dices... ¡Pum! Y yo soy inmune al fuego, así que eso no me hace nada. Según la habilidad que desbloqueamos, claro. Sí, yo... Yo te libero, chavo. No te preocupes, pelón. ¿Y por qué están pelones todos? De nada, de nada. Bueno, bueno. ¿Cuál solo si tienes a un ejército acá atrás? Bola de montoneros. Vamos, ya cargué el poder, chido. ¡Pum! Vas de este lado y corro. Corro, 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 corro. Y desde aquí, mira. ¡Uno! Dos. ¡Ah! ¿Quién me dio? ¿Quién me dio? Tengo muy mala puntería con este, de veras, eh. De verdad que con este tengo muy mala puntería. A ver, vamos de este lado. Y voy corriendo, voy corriendo. Voy corriendo. Sin detenerme. Y en el baño no hay papil. Sé que fue una locura insultar a ese guru. Pero lo haría otra vez con tal de verte masacrarlos. Bueno. Bueno. Se ve que no tienes idea en las broncas que me metes, mono. Y la misión ya se cumplió, de hecho. De hecho, la misión ya se cumplió. Así que para darles una sorpresita, voy a ir de este lado. Voy a ir de este lado. Voy a abrir esta puerta. Voy a echar un kirito de este lado. Ay, ¿por qué no la... He hecho un kirito de este lado. Y luego me subo acá. ¿Ves? Así de fácil estuvo esto. Me subo aquí y... Vamos, vamos, adelante, Caragor. Vamos aquí. Ve. Perfecto. Y ya con esto puedo irme de aquí tranquilamente. Bueno, no tranquilamente, pero me voy. De que me voy, me voy. Caragorcito, corre por tu vida. Porque al que van a matar es a ti, no a mí. Vámonos. Vamos, vamos, adelante. Adelante, bonito. Adelante, bonito. Epa, epa, epa. Epa, epa, bonito. Vámonos. Sí, es mi mascota. ¿Y qué? Ustedes no pueden. Tienen envidia porque no tienen un Caragor para montar. No tienen un Caragor para montar. Y yo sí. Vamos a darles a esos en la torre. ¡Pum! Qué bonito. Qué bonito. Y hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar algún comentario en la parte de abajo. Su like. Y como siempre les recuerdo, pues, compartan el video con sus amigos. Si no has visto los demás videos, velos. Y si te gustan, suscríbete. Porque yo te aseguro que no te vas a arrepentir si te avientas cada capítulo de los diferentes series que estamos subiendo. Aquí vamos a terminar el capítulo del día de hoy en esta misión y la continuaremos en el capítulo siguiente. Yo me despido y nos vemos la próxima. Ah, ¿qué hice? Ah, así. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina